Sí, vale, pues voy a por la 3. Cuéntame sobre la importancia y la urgencia de la reforma de inmigración y cómo ésta influirá en la vida de los isleños. Hoy en día los Rapanui están demasiado inquietos. Los Rapanui de corazón, los Rapanui que son más radicales también, han visto con el pasar de los años como las cosas de la isla se han ido empeorando. El día a día, el sentirse en cierto modo desplazado de sus derechos. ¿En qué forma? ¿De qué manera? Por ejemplo, los mismos empresarios que van a Rapanui, comerciantes que se van a instalar y llevan cosas de acá que son extremadamente baratos y le matan el negocio a los Rapanui, que son personas de allá que hacen su artesanía, todo, entonces de una manera que en cierto modo les ha perjudicado bastante y se creen dueños de prácticamente lo que es la avenida principal porque aparte de eso tenemos los rentacal donde estacionan todos los vehículos y ocupan y arriendan sus vehículos ahí y todas estas personas son personas continentales que no tienen nada que ver con los Rapanui. Entonces los Rapanui se sienten desplazados porque ni siquiera tienen un espacio para estacionar sus vehículos cuando van al centro. ¿Y cómo crees que el cambio, la reforma de la ley de inmigración mejorará esto? Va a mejorar mucho en el sentido de que, dentro de este proyecto de ley, también se exige, hay muchas cosas para las personas que realmente pueden merecer el derecho de quedarse en la isla y primero, número uno, puntualmente, que haya vínculos muy estrechos con el pueblo Rapanui. Estamos hablando ya sea extranjero o continental, que tenga lazos estrechos como esposa, pareja, mamá, hijos, qué sé yo, etc. Ese es punto uno. Punto dos, vamos a ir ordenando el tema de las personas que se van a instalar ilegalmente con sus negocios a la isla porque la isla es una manera de que cualquier avance se instala con negocios donde no pagan impuestos, donde sacan negocios, digamos, inscriben la isla, dan direcciones de la isla, hacen tremendo negocio, pero el negocio funciona acá, no pagan IVA, evaden impuestos y un montón de cosas. Y eso ya, digamos, el gobierno está al tanto, este gobierno y el gobierno pasado y los otros gobiernos y también los parlamentarios están al tanto porque ya la gente lo ha hecho saber de esa situación. Entonces, puntualmente, este tema de la ley de inmigración fue hecho con casi todos los Rapanui. Entonces, de ahí ese trabajo ha sido un trabajo muy explícito, muy arduo y muy bien hecho. De lo cual, claramente, la parte de la oposición no está de acuerdo porque se sienten indiscriminados por el hecho de ser chileno. Pero aquí no estamos hablando de que porque es chileno, porque es extranjero, simplemente porque hay que poner orden en las cosas. Entonces, eso me llega a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los diferentes intereses hacia la reforma de la ley? ¿Cuáles son los diferentes objetivos o puntos de vista? ¿Cómo es, Marquito? ¿A qué te refiré? ¿Cuáles son los diferentes puntos o intereses que tienen diferentes organizaciones hacia la reforma? Como lo que decías tú, que hay gente que lo ve de una forma, tú lo ves como una liberación para la gente de los Rapanui de la isla, ¿no? Otra gente lo ve como otra cosa. ¿La Cámara de Turismo, por ejemplo? Claro, por ejemplo, en este caso, yo veo como Rapanui y siento que si nosotros, yo estoy hablando como Marisolito y como la mayoría de mis compatriotas, de mi gente, de que si no hay este control, nosotros, la cultura de Rapanui se va a desaparecer en muy corto plazo, muy corto plazo. Entonces, si hace, bueno, no esperemos los resultados del censo, el último censo que se hizo porque fue nefasto, pero el penúltimo censo arrojaba que hubo un crecimiento demasiado elevado de la población de Rapanui. Si estábamos en un momento hablando, en 2007, había casi 5.000 personas, hoy en día estaríamos hablando casi el doble, ¿ya? 9.000 y algo. Entonces, es demasiado, es demasiado. Son personas que no tienen vínculo con el pueblo de Rapanui que se van y se instalan. Bueno, como le explicaba, por el lado nuestro, para nosotros es súper importante que esta ley se apruebe. Por la situación misma que le estoy diciendo, porque personas que viven de afuera se aprovechan de los beneficios que tenemos los Rapanui y nos sentimos desplazados de lo que es nuestro. Uno, la Cámara de Turismo le da exactamente lo mismo porque la Cámara de Turismo, o sea, no quiero generalizar. Hay personas de la Cámara de Turismo que están de acuerdo con esta ley, que quieren que haya un contra la migración y hay otro grupo de la misma Cámara de Turismo, que están divididas, de que le da exactamente lo mismo. Inclusive, temen que el flujo de turismo a Rapanui les vaya a afectar económicamente. Entonces, eso, de hecho, intentaron dos veces hacer una marcha llamando a que la gente los apoye, de que vea la mejor manera de poder exigir el tema, por ejemplo, del traspaso de la administración del parque a mano de los Rapanui, que lo vea de otra forma, porque ellos tienen mucho miedo, cuidan mucho su negocio, que entre paréntesis es muy lucrativo. Hoy en día, por ejemplo, voy a hablar con una de mis tías que lleva años en la feria vendiendo su artesanía y dice que está horrible, porque ella sale de la feria y resulta que hay como 50.000 personas que no tienen nada que ver con la comunidad, ni los Rapanui, vendiendo lo mismo, prácticamente, cosas que son tailandesas, chinas, que se yo, imitaciones vendiendo a los turistas afuera. Entonces, eso también les ha afectado bastante a ellos. Y el tema del Parlamento, el Parlamento, bueno, el Parlamento piensa igual que nosotros, porque ellos fueron los que impulsaron con este proyecto, pero ellos son más radicales, ellos tienen una postura de irse a la independencia, independizarse, pero definitivamente en Chile. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tú esperas con la reforma? ¿Cómo qué puntos especiales habría que establecer? Mira, lo más importante, y yo, bajo mi visión, y me da mucha pena de que a tantos años que han transcurrido, gobiernos que han pasado, han prometido de aprobar esta ley, se ha estancado, o sea, no había manera de avanzar. ¿Por qué? Porque los trabajos que nosotros hemos hecho sobre la ley de inmigración, inclusive, bueno, en un momento cuando entra a la Cámara de Diputados, fue aprobado, pasa a la Cámara de Senadores, después llega a manos del Ejecutivo, el Ejecutivo modifica algunas cosas de este proyecto de ley, y viene el confrontamiento nuevamente con el pueblo de Rapanui y prácticamente quedó en cero y nuevamente se está trabajando. Entonces, en este momento, el Rapanui radical no cree en la buena predisposición, en la buena voluntad que tiene el Estado y el gobierno actual de hacer las cosas rápido, porque sabe que hay un conflicto muy grave en Rapanui por el tema de inmigración, que por eso se apoderaron del tema del parque. Es debido al poco avance del tema de inmigración. Entonces, ahora, la visión de los Rapanui y del Parlamento es que, bueno, si el Estado se compromete, no cumple, y tampoco hay voluntad política, entonces las cosas se van a hacer a la pista de los Rapanui. ¿Y qué consecuencia a nivel social, político o personal habría si no surja una reforma adecuada? Eso sería terrible, porque las cosas serían, las cosas irían cada vez empeorando más. Si hoy en día el tema de la administración del parque, que fue el poco avance que hubo en las mesas de trabajo, ¿ya?, sobre el tema de la inmigración, que se estancó, no se avanzó, entonces por eso el Parlamento entra y bloquea los accesos a los parques. Nadie más entra. Y empiezan ellos a exigir dentro del trabajo de la ley migración de que los guías de turismo tienen que entrar Rapanui, tienen que entrar ya sea un continental o un extranjero que tenga lazos con el pueblo de Rapanui, si no, no. Entonces empezó el Parlamento a poner sus condiciones y esas son las condiciones. Y eso, ¿en qué forma ha afectado hoy en día en que hay un problema serio con la población continental, ¿ya? Personas que llevan cuatro años, ocho años viviendo en la isla, que trabajan del turismo y todo, esas personas no pueden entrar nuevamente a trabajar y lo que hacía antes de ser guía de turistas, llevar sus turistas, ¿no? Ya no tiene acceso ninguno. Entonces, quien extiende un pase especial es el Parlamento Rapanui. Entonces, te ubica, te dice, ¿tú tienes vínculo con Rapanui? No tiene. Entonces, yo no te voy a dar un pase. Entonces, la cosa es hostigarlo para que agarre su familia, sus cosas y se devuelva. Y eso ha ocurrido y es algo que no sale en la noticia y está ocurriendo hasta el día de hoy. Son como formas alternativas de echar... Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿creéis que si no hay como una reforma adecuada que habrá más hostilidad? Sí, sí. Y a mí me da mucha pena. ¿Pena en qué sentido? Yo soy Rapanui, amo mi gente, amo mi tierra. Me da mucha pena en el sentido de que mis hijos, los papás de mis hijos, por ejemplo, son continentales. Y hay lazos muy estrechos con el pueblo chileno. El pueblo chileno no tiene culpa de los errores del Estado. Porque el Estado también se ha equivocado con su gente acá. Entonces, ¿qué espera para el resto? ¿Ya? Entonces, yo no encuentro justo de que las otras personas, las personas que están viviendo en la isla, las personas que aman nuestra tierra, las personas que respetan, cuidan la cultura, nos apoyan, porque hay personas incondicionales que nos han apoyado desde el momento que ha habido conflicto de la isla hasta el día de hoy, que son continentales, leales, incondicionales. Pero por esas personas, yo, a mí me da pena, me da mucha pena de que, en cierto modo, puedan sentirse afectados por esto. a nivel social, exactamente, a nivel social. No hay personas que van a la isla por cuatro años, cinco años, se han ido a enriquecerse la isla, en realidad, y no ha sido ni un aporte para el pueblo, en realidad, que tenga lo que tenga que hacer, vender sus cosas y venirse. Pero yo, además que, el tema de independización es súper complejo y muy delicado porque, como te explico, hay lazos que están estrechamente conectados entre el polo Rapanoi y el polo chileno. Entonces, eso es un tema muy complejo, muy difícil, que muchas veces yo ni siquiera lo quisiera tocar. Porque me da pena y me afecta, me afecta enormemente. Claro, porque hasta a nivel familiar estás... Por supuesto, y no solamente en mi caso. Mi hermano está casado con una continental, ¿ya? Tengo otra hermana casada con continental y prácticamente todos. Entonces, esto va a traer cada vez más un problema muy grave, muy grande y es lo que está ocurriendo, que ya hay familias con nombres y apellidos que yo sé y me informaron por teléfono de que han tenido que vender sus cosas.